Pinceles. Empezaremos hablando del brush pen. El brush pen es este pincel que tiene un depósito de agua que parecerá muy tonto pero te simplifica mucho la vida a la hora de trabajar. Tiene varias cualidades. Puedes trabajar con él como si fuera un pincel, puedes hacer dibujos y demás y también puedes escribir. Puedes rellenarlo de agua, acuarela, tinta china. En el brush pen también existen varios tipos de punta como es la punta redonda y también está la punta plana, una herramienta de traslación. Vamos a empezar hablando de los pinceles de punta redonda. Estos pinceles como tienen todas sus cerdas parejitas son muy cómodos a la hora de escribir. Además un plus, puedes hacer flores, plantitas y demás con ellos muy muy padres. Son muy cómodos. Los segundos pinceles de los que vamos a hablar son estos pinceles que tienen la punta plana. Son una herramienta de traslación como ya lo platicamos con nuestras herramientas pasadas. La única diferencia y bueno, el plus que yo debería trabajar con un pincel como herramienta de traslación es que las cerdas al no estar unidas como si fueran un plumón, pues bueno, los trazos son mucho más fluidos, mucho más suaves. Entonces también es interesante practicar con ellos.